Vamos con la última hora del fútbol internacional, empezamos por Leo Messi. El inicio de Erling Haaland en el Manchester City rompió todos los moldes. Las expectativas eran altas, pero el noruego las aplastó. 17 goles y 3 asistencias en 11 partidos es algo que era inconcebible. Y eso que luego del estreno en la Community Shield se intensificaron algunas críticas hacia el nórdico. ¡Qué gran manera de responder! Preguntando por la experiencia con Erling tras el 6-3 ante el United en la Premier League. Fue la misma que con Messi en el Barcelona. Pep contundente en su respuesta. La diferencia es que quizás Erling necesita a todos sus compañeros, mientras que Messi se apañaba él solo. Dejo de ser una ofensa para su actual futbolista, lo cierto es que Pep sigue elogiando a Messi, ya que nunca oculta que es el mejor jugador que ha visto sobre el césped. Messi comenzó esta temporada en todo su esplendor. Un año mundialista para Qatar contribuirá a esta tarea. El argentino ha marcado 7 goles y dado 8 asistencias en 12 partidos oficiales hasta el momento. Por tanto, estas son las palabras de Pep Guardiola en esta comparación tremenda entre Leo Messi y Erling Haaland. Seguiremos hablando más adelante del noruego, pero vamos a ver ahora cómo un histórico de Manchester United ha salido en defensa de Cristiano Ronaldo. Eric Ten Hag, actual entrenador del Manchester United, brindó una rueda de prensa tras la derrota ante el Manchester City en el derbi de la ciudad y dio las razones sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo en todo el partido. Roy Keane, leyenda Red Devils, contestó al técnico inerlandés y apoyó al astro portugués. El United está faltando el respeto a Cristiano. Si mira su récord de goles, tiene tantas posibilidades como cualquier otro jugador de poner el balón en el fondo de la red. Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y si está sentado semana tras semana en el banquillo del Manchester United, no es bueno, añadió. Por último, el propio Roy Keane recordó a la directiva Red Devil que debieron traspasar a Cristiano. Deberían haberlo dejado ir cuando llegó la oportunidad. Tenía opciones, lo sé con certeza, y aferrarse a él para que se sienta en el banquillo. Creo que es ridículo para un jugador de su estatura. Por tanto, esto es lo que está pasando con Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Vamos a hablar ahora precisamente del jugador que le hizo un hat-trick a los Red Devils este pasado fin de semana de Erling Haaland. Y es que el club ya quiere renovar al recién fichado jugador noruego. 17 goles en 11 partidos hablan por sí solo con un nombre y un apellido bien conocidos, Erling Haaland. Cuando el Manchester City le fichó procedente del Borussia Dortmund este verano, Pe Guardiola no solo se hizo con un 9 de garantías para dar el toque de gracia a su estilo de posesión y control, sino que firmó a una bestia. De ahí que la directiva ya esté planteándose renovarle el contrato según Daily Star. Su vinculación actual se extiende hasta 2027 y la rubricó hace apenas unos meses, con que llama poderosamente la atención la premura con la que los Sky Blues quieren asegurarse su continuidad a larguísimo plazo. Viendo su rendimiento, eso sí, es comprensible. Si el noruego accede, restará enteros a esa opción que se lleva trabajando desde hace tiempo en la prensa internacional de que su aventura en Inglaterra sea en realidad un trampolín hacia el Real Madrid. Presuntamente existe una cláusula para que pueda marcharse en 2024 que quizá quedaría obsoleta en caso de comprometerse de nuevo con los citizens. Tiene sentido que el City ya piense en un Haaland a casi 10 años vista, pues puede ser el hombre del gol necesario para conseguir la tan ansiada Champions League. No habrá que esperar mucho para ver a los DP pelear por ella. Esta misma temporada, con el ex del Borussia liderando el ataque, son candidatos firmes a alzarse con la orejona.